Y ya cuando son exactamente las 17 con 12 minutos arranca acá en Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial, esto que es el Sano y Salvo de día miércoles, fuerte esos aplausos grabados para mí y para el Sano y Salvo de Radio Hoy, por supuesto, estamos comunicados a través de www.radiohoy.cl Soy Braulio Ojeda TV en los controles y en la voz del Sano y Salvo, te invito a que puedas comentarnos a través de nuestro WhatsApp más 569-8728-9606 en nuestra línea directa con toda la programación y por supuesto el Sano y Salvo de día miércoles 16 de octubre. Vamos a tener un tremendo programa, vamos a tener buenas noticias, vamos a entregar una información que a usted le pueda interesar, empiece a estar en sintonía con nosotros a través de www.radiohoy.cl Y si quieres seguir nuestras redes sociales en Instagram, nos puedes encontrar como Radio Hoy CL, en Facebook nos puedes encontrar como La Radio Hoy y en Twitter, pues repetimos el mismo nombre de usuario en Instagram, Radio Hoy CL, son nuestras redes sociales donde tú ya puedes empezar a compartir toda nuestra programación, todas nuestras noticias que subimos a nuestro portal, a nuestra casa digital, tú la conoces www.radiohoy.cl Somos la radio oficial de la fanaticada mundial cuando son exactamente las 17.3 minutos de este día miércoles 16 de octubre, te quiero invitar a que tú puedas conocer www.aguapurisima.cl Que le damos un fuerte aplauso, tenemos este tremendo auspiciador que es parte del Sano y Salvo y por supuesto de Radio Hoy, Agua Purísima Premium, Agua Purísima Purificada Premium. ¿Y quiénes somos? www.aguapurisima.cl es parte del Sano y Salvo, visita www.aguapurisima.cl Porque sabemos que consumir agua es un elemento vital para nuestra salud, por eso te invitamos a que visites www.aguapurisima.cl Tenemos pedidos online y despacho a domicilio, no te puedes quedar sin disfrutar de esta agua purificada Premium, te invitamos a que conozcas www.aguapurisima.cl También como no vamos a saludar a quienes hacen también posible este programa El Sano y Salvo de Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial, por supuesto queremos saludar a Mestiza Producciones. ¿Quién es Mestiza? Es la productora de la Feria de Emprendedores Más Importante de Chile. Fuerte el aplauso también por eso, porque Mestiza Producciones, usted puede encontrar un montón de productos hechos por manufactura chilena, independiente de Chile. Este es la productora de la Feria Espacio Lastarria, porque tú eres el emprendedor que estamos buscando. Visítanos en José Victorino Lastarria 288 a pasos del Metro Universidad Católica, se encuentra Mestiza Producciones con esta Feria Espacio Lastarria. Tú eres el emprendedor que estamos buscando y por supuesto, ¿cómo no emprender así de fácil? Emprende con los espectaculares en Mestiza Days. Algunos quieren que compres y gasten mucho, nosotros queremos que inviertas en tus sueños. Saludamos a esta hora entonces a Mestiza Producciones, que es parte del Sano y Salvo de Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. También, ¿cómo no? Saludar a nuestros queridos amigos de Sirac Chawarma, cocinería de Sirac Chawarma árabe. Tenemos opciones veganas, vegetarianas y un cuanto hay de productos. Tenemos un montón de promociones también. Aburrido de los típicos, sándwich y hamburguesas. Ven por algo distinto, rico y diferente. Ven por tu chawarma acá a Sirac Chawarma. Tenemos un montón de productos para ti que están disponibles en todas nuestra cadena de locales. Tenemos dos locales, uno ubicado en Avenida Nueva Los Leones, Local 32, a paso del Mall Costanera Center. Ahí al costadito del Costanera Center, frente al Banco de Chile, se encuentra Sirac Chawarma allá en Avenida Nueva Los Leones, Local 32. Y también tenemos un segundo local en una sucursal de Sirac Chawarma en Almirante Simpson, número 59. Esto es a dos cuadras del Metro Vaquedano. Estamos con Sirac Chawarma, a quien saludamos a esta hora de la tarde. Y quien es parte de Radio Hoy y, por supuesto, del Sano y Salvo que hacemos acá el día miércoles. Y cuando son exactamente las 17.7 minutos, seguimos haciendo esto que es el Sano y Salvo de día miércoles. Y yendo con la pauta, como le estaba diciendo, vamos a tener un programa lleno de sorpresas. Música chilena, como es de costumbre, usted sabe, vamos a escuchar también acá. Pero vamos a tener una tremenda entrevista porque vas a visitar los micrófonos y el estudio de Radio Hoy en el Sano y Salvo. Un proyecto teatral que se va a estrenar o se estrenó en el Teatro Puente. El 13 de octubre de este año 2019 vamos a estar conversando de los detalles de esta obra de teatro que está presentándose en el Teatro Puente. La fuerza del corazón, la discapacidad humana llega a Teatro Puente. No te puedes separar de nuestra sintonía porque ya venimos con esa entrevista. Javiera Mendoza y Juan Galvez van a estar acá en Radio Hoy en el Sano y Salvo. Nos vamos a separar un breve instante. Va a empezar a sonar ya de fondo la música chilena que ponemos siempre acá en el Sano y Salvo. de Radio Hoy, la radio oficial de la Fanaticada Mundial. Esto es Tiro de Gracia, suena fuerte acá en Radio Hoy Sueños. Sigue la compañía de Radio Hoy, la radio oficial de la Fanaticada Mundial. Y cuando son exactamente las 17 con 18 minutos seguimos una vez más en vivo a través de www.radiohoy.cl en esto que es el Sano y Salvo de día miércoles. Me quiero dar el terrible fuerte aplauso porque estoy muy contigo y estoy... Yo estoy terrible emocionado cuando la gente sepa, cuando la Camila, la Palola, sepa con quien estoy. Le voy a dar tanto envidia porque estoy con unos pulentos. Yo los conozco desde así porque yo los sigo desde hace un rato. Pero están acá y vamos a... Ustedes, es que yo estoy emocionado. Vamos a poner la cortina porque los vamos a presentar al toque. Vamos a pedirle al señor DJ que ponga la música en cero. Porque acá en el Sano y Salvo nos preparamos para presentar a los siguientes cabros pulentos. Porque el Sano y Salvo se preocupa de culturizar tus bailas y entregar buenos contenidos. Acá tenemos a Javiera Mendoza y Juan Gálvez. Fuerte el aplauso, chiquillos. ¿Cómo están, cabros? Hola, ¿bien? ¿Y tú? Yo estoy aquí, ustedes no lo ven, pero estoy muy emocionado por tener a tremendos artistas, actores y actrices acá en los estudios de Radio Boy. Fuerte el aplauso para ustedes, chiquillos. Javiera Mendoza y Juan Gálvez andan promocionando, conversando. Nos van a contar de un proyecto que se está mostrando en el Teatro Puente. Javiera Mendoza, bienvenida, muchas gracias por venir. Los micrófonos, la gente te está escuchando. De ahí vamos a decir por qué... de ahí vamos a decir. Javiera Mendoza, ¿cómo estás ahí? Bien, ¿y tú? Muchas gracias. Estoy súper bien. Estoy, como te decía, estoy bastante emocionado de tenerlos a ustedes. Y más que tenerlos a ustedes, soy un poco también interesado en esto que andan conversando, pues, chiquillos, y lo que andan mostrando. Javiera, cuéntanos. Bueno, estamos en cartelera en Teatro del Puente, viernes, sábados y domingos. Los queremos dejar invitadísimos para que vayan a ver una obra que trata sobre una familia desarrollada de la sociedad. Una madre y un hijo. Y otro hijo que empieza a integrarse en estas vidas por un comercial televisivo que tienen que grabar de la Teletón. Estamos trabajando con Pablo Flores, un chico que no es actor y que tiene parálisis cerebral. El proceso ha sido increíble y los dejo invitadísimos porque hablamos sobre la discapacidad humana y la violencia también en general como país. Mira, voy a leer un poco acá del comunicado Censa que nos llega. Somos un país de inadaptados y discapacitados. Las posibilidades están puestas en un personaje en situación de discapacidad, como objeto de caridad y no como un sujeto con derecho. Acto violento y discriminador que nos define actualmente en nuestra sociedad chilena. No hay nada más desgarrador que cuando se ama con la fuerza del corazón. Narra la historia de personajes que viven desarraigados de la sociedad, expulsados de la institución llamada familia. Eso es lo que tú estabas contando. Yo hace un tiempo atrás escribí un blog que a gente de mi familia le generó harta, le chocó muchas cosas. Porque yo hablo de la familia también en ese blog y digo que es una institución que no funciona. Y ustedes tocan un poco eso. Acá hablamos de alguien que es destituido de la institución familiar y empieza a vivir situaciones que ustedes encarnan con este chico, con este parálisis cerebral que también actúa con ustedes. Entonces, desde ese punto, Juan, también te agradecemos que hayas venido y que estés acá. No, vamos a dar fuerte la plaza también. Juan, cuéntanos cómo ha sido este trabajo, el encarnar de pronto situaciones que las vemos, pero de repente nunca hemos estado en eso. ¿Cómo ha sido? Sí, ha sido un proceso de mucho aprendizaje, la verdad. Uno es súper inculto en cómo a veces tratar a una persona en situación de discapacidad. No nos enseñan a nosotros eso. Entonces, una parte que Pablo es un seco, un inteligente, canta rap, es súper independiente también. Entonces ha sido todo un descubrimiento para bien el conocerlo. Todo en verdad, llevarlo al baño, ir con él a la micro, hablar de cosas comunes, ¿cachai? Porque él lo que más nos recalca es que es una persona común y corriente como cualquiera de nosotros. Y eso es lo que a la sociedad le ha contado entender un poco, ¿cachai? O que se le olvida. O que se le olvida. O que, mira, porque quizás podemos entender, podemos comprender que nos hayan criado de una cierta manera. Pero también hay un momento en que tu cabeza tenés que hacerle un upgrade. Y tenés que decir, bueno, son cosas que antes no se veían tanto porque quizás eras más chico y no salíais tanto a la calle, no ibas tanto al centro. Pero ahora que eres más grande, te enfrentas a una realidad que no es otra, sino que es esa. Entonces, quizás la manera del comportamiento debería ser diferente nuestro, ¿cachai? O sea, hacer lo que te digo, hacer ese upgrade. Y creo que con esta obra que ustedes están presentando, mira, quiero seguir leyendo para contextualizar a la gente. Javiera Mendoza, dramaturga y directora, expone temáticas de una cruda realidad como una situación propia del chileno actual. Carente de educación e imposibilitado de ver más allá de sus narices. Javiera destaca que esta carencia es transversal a toda clase social. Exacervando una pobreza extrema para tensar la decisión de automarginarse de un Chile en progreso. Eso es lo que la volá de esta obra es un poco eso. ¿Cómo llegaron ustedes? ¿Cuál es el motor para hacerte tu parte de esta historia? Me llama mucho la atención las personas que se automarginan. Que están aburridos y que no logran entender esta sociedad. Y yo menciono el discapacitado. En todo sentido. Siento que todos somos unos discapacitados. Desde la educación, desde la cultura, desde muchas cosas. Y me pasa que, por ejemplo, Pablo no es un discapacitado. Es una persona que está en situación de discapacidad. Porque, por ejemplo, nosotros cuando le íbamos a dejar a las micros, no se podía ir solo. Porque las calles no están aptas para Pablo. Las micros también no estaban aptas para Pablo. Eran muchísimas cosas que sucedían. Y desde ahí también nace la rabia y quisimos crear el proyecto. Nace desde una imagen igual. Yo iba caminando por el río Mapocho y veo una madre y un hijo. Ya me pasé este rollo. Y desde ahí nace un poco que le estaba pegando un guate. Y se reía el niño. Se reía mucho. Y desde ahí también dije, ya hay humor en esa imagen. Situado en el río Mapocho. Que uno puede decir, oh, qué pena, qué tristeza. Pero, ¿sabéis qué? Hay mucha gente que se automargina. Y ahora ya dejamos de ver varios cartones. Y hay carpas. Hay profesores de historias que están viviendo en la calle. Porque no tienen trabajo. Que están llenos de libros en sus carpas. Y que son demasiado inteligentes. Pero que el país no le ha dado un espacio para poder desarrollarse. Oye, yo el otro día conversaba con una persona. Y claro, me hace mucho sentido lo que tú dices. Porque de repente el chileno está enojado no por dónde vive. Sino de cómo vive. ¿Cachai? Y el ver que todos los días, no sé, nos suben el metro. Ahora, imagínate. Nos suben la luz. Que deberían haberlo hecho en julio. Y como lo hicieron ahora, tú vas a tener que pagar con retroactivo toda la pega que no hicieron ellos. Pero la asumimos nosotros. No hacen asumir un cobrador inteligente. Entonces, siento yo que, claro, esto es una buena manera de expresar el enojo. Que sentimos todos. Y que es cosa de salir a la calle. Ayer estaban cerrados los metros porque había protesta en todos lados. Y eso no tiene que ver, como dijo Marcela Cubillos, con un crimen organizado. Dijo en la mañana. Que aquí había plata de por medio. Tiene que ver con un descontento que es real. Y que son situaciones que ustedes también están viviendo. Es decir, el ver a una persona en situación de calle, un profesor de historia, que está sin trabajo, pero ustedes le dan voz. Juan, vuelvo a ti. Con esto que estoy comentándoles. Y también creo que ustedes, o tú en particular, te sientes un poco enojado, ¿no? O cómo vives tú esto en lo personal. O sea, como de verdad es una bandera de lucha, ¿no? Sí, sí. O sea, si yo no fuera actor o artista, sería una persona como en estado robot, ¿cachai? Como la mayoría de las personas. Como gracias a eso disfruto un poco más esta vida o esta vida en esta sociedad, ¿cachai? Es súper gratificante verlo desde el punto de vista como artista, ¿cachai? Y es súper bonito lo que dijo delante la Javi, que no es una obra tampoco como que se trate de la situación de discapacidad de una persona en particular por estar en silla de ruedas o tener parálisis cerebral. Va un poco más allá, un poco más profundo, ¿cachai? Como que para mí las personas que están en situación de calle, que eligen estar en situación de calle, están un poco menos locos que las personas que estamos los demás, ¿cachai? Como que no tienen, tienen sus propias reglas, ¿cachai? Hacen lo que quieren, comen, duermen cuando quieren, ¿cachai? Y sí, hay cosas que son buenas, malas, da lo mismo porque uno no es quien para decirlo, pero no están preocupados de cosas como, no sé, hay que pagar la luz. El cobrador inteligente. ¿Cachai? El cobrador inteligente. Entonces, bueno, hay de todo, ¿cachai? Pero es el rollo que nos pasamos también. O sea, esta familia que vive debajo de un puente, este chico tiene una esperanza de salir adelante por hacer un comercial de la Teletón, ¿cachai? Entonces, como hacer un comercial para él es una esperanza de tener más té, ¿cachai? De vivir en una casa llena de diamantes para hacer feliz a su mamá, ¿cachai? No tiene una aspiración personal él, ¿cachai? Él quiere hacer feliz a los demás. Y eso para mí creo que pasa siempre como en personas así, como en situación de calle, o en situación de discapacidad, ¿cachai? Que se preocupan mucho más del resto que de uno mismo. Y eso es bonito igual lo que sucede en la obra. Siento que un poco eso es como resignación. Al ya asumir mi estado, quizás, o mi realidad, y también vivir con eso. Y en verdad, si puedo, desde este punto, desde esta vereda, si veo que te puedo ayudar, también debe ser súper entretenido y gratificante recibir ayuda de alguien que quizás necesita más que uno, ¿cachai? Claro. Y de repente eso es el upgrade que nosotros pedimos. Que de repente no andemos así como mirando a estas personas como con lástima, sino que las integremos. Que lo que más necesitan es eso, integración. Integración. Eso, porque Pablo nos decía que a veces él va a la calle y pregúntala ahora, y la gente no la entiende y no se la da, ¿cachai? Y es fome para él también, ¿cachai? O quiere pasar o pedir permiso y no le entienden y no se lo dan, ¿cachai? Y entonces súper... Nosotros desde ahí también en la obra, bueno, la Javi que la escribió, sacó cosas, ¿cachai? Que son, uno la extrapola en teatro, obviamente. Pero que decís, ¿por qué me río de esto? ¿Por qué me estoy riendo de esto si al final estoy tratando súper mal a un discapacitado? Entonces jugamos con dar vuelta un poco a las cosas y decir como lo fuerte que es, que uno se llega a reír porque es chistoso, pero después te va a ir para tu casa y decís como, igual es brígido, ¿cachai? Es brígido su vida, es brígido cómo se mueve, ¿cachai? Es brígido estos locos en la calle que viven, ¿cachai? Que comen ratones, es brígido igual. Y ese es la, como el... El rollo. Mira, estamos conversando, la gente que nos, que se está uniendo al sano y salvo de día miércoles, estoy con visitas, pero acá eres. Estamos conversando con Javiera Mendoza y Juan Galvez, que son parte del elenco de esta obra de teatro que está presentando Teatro La Sucia en el Teatro del Puente. Bueno, para seguir leyendo Teatro La Sucia se hace cargo de este tópico en... Súper chica la letra, ¿qué querés que te diga? Este tópico, exacerbando una pobreza extrema para dar, claro, eso es lo que decíamos, para tensar la decisión de automarginarse de un Chile en progreso, traduciéndose en personajes violentos, insolentes y furiosos. Una madre desganada que le impusieron ser madre, un hijo que carga ser guacho y que no pierde las esperanzas de complacerla, eso es lo que estábamos hablando. Pero ustedes, dentro de esta realidad tan cruda, ustedes hacen... juegan un poco con el humor, me estabas contando, ¿no, Javi? Sí, sí. Cuéntanos. Creo que cuando las personas van al teatro, van a entretenerse también. Entonces digo, ¿por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta densidad? ¿Por qué también la gente no lo puede ir a pasar bien? Entonces aquí pasa que a mí siento que la gente reflexiona y a la vez también lo pasa bien. Tiene bastante humor y nos reímos mucho de nosotros mismos, de lo violento que somos, de los discriminadores que somos y también me pasa que hay mucho chiste cruel. Ya. Porque somos crueles. Sí, porque somos crueles. Sí, porque... Somos muy crueles. Sí, pero sabéis que yo también me he dado cuenta que yo tenía un amigo que tuvo un accidente y perdió sus dos piernas. Y como se vio, lo que decíamos, se vio imposibilitado, desde esta realidad ya me vi imposibilitado a ser profesional, se dedicó a vender quinos en Lleguía en Concepción. Como en el paseo huma de Concepción. Y vendía quinos. Y tú de pronto pasabas y tú te encontrabas con él, ya era tu vecino. Y yo lo saludaba y me decía, oye, ¿por qué no me compréis un quino? Que me quiero comprar un par de zapatillas. ¿Cachai? Y claro, y tú y yo también me... Pero de repente yo, ah, bueno, y lo miráis para abajo y el gallo en verdad está estableciendo con su condición. Sí. Es un poco lo que están haciendo ustedes, pero también es lo que hacemos nosotros y no nos damos cuenta. Exactamente, sí. Cuando te están pidiendo la hora y lo miráis para abajo y no se la dais o no siquiera te agacháis para hacer el esfuerzo, es una comedia negra. Sí, pues todo el rato. Totalmente, es una comedia negra, de hecho, sí. Todo el rato. Y eso es lo que intentamos, ¿cachai? Como te decía, como que se entienda tan literal como somos, ¿cachai? Somos así. Y somos así y hay chistes crueles, el humorito en el festival cuentan chistes crueles, ¿cachai? Y bueno, el Pablo también tiene sus propios chistes crueles del mismo, ¿cachai? Y son súper buenos, son súper chistosos y se saca partido con eso. Sí, además que sí. Mira, la reseña de esta obra, Madre e Hijo, Desarraigados de la Sociedad, de la idea de progreso y sumergidos en su rutina de sobrevivencia, ven cómo se ahogan sus sueños. Al que lo invitan a filmar un comercial, como nos estaba contando la Javi, un comercial televisivo de la Teletón, lo que despierta la esperanza de tener una mejor vida. Todo esto cruzado con la llegada de un hermano no presente y ajeno a su entorno, quien pondrá en jaque las relaciones establecidas con la familia. Esto se está presentando en el Teatro del Puente desde el 3 de octubre. Sí, le llevamos dos semanas. Oye, ¿y cómo ha sido la recepción de la gente? ¿Ese chiste medio negro? La verdad es que hemos tenido buena recepción de público. Hay de todo. Hay buena crítica. A la gente le sucede, le pasan cosas, se conmueve. Hay muchas personas que han ido pensando que la obra trata de la Teletón y se han conmoviado demasiado. Tienen hijos también que están en la Teletón o ellos encuentran en la Teletón y han ido a esta obra de teatro y se han encontrado con una realidad cruda, potente, donde nos reímos de ellos mismos, de nosotros mismos, que hablamos de la discapacidad en general, humana, no tan solo la discapacidad como una parálisis cerebral. Y eso en general. Ha sido bien polémico y entretenido poder mostrar esto. Y ahora en el equipo, ¿cómo ha sido trabajar en equipo entre ustedes? No sé, entre la Javi, entre la Soledad, entre el Juan, entre la Daniela, entre el Pablo, entre Rayena, y todo eso. Puro amor. Puro amor. Puro amor. Sí, bacán, porque nos conocemos de la escuela. Ah, ya. O sea, con la mayoría, con la Soledale, de la escuela fuimos compañeros y la Dani es un par de años, bueno, cinco años mayor que nosotros y la llamamos porque la encontramos seca. Es muy seca la Dani. Increíble lo que hace la Daniela. Y el Pablo era compañero de un amigo de la U, de un compañero de la U, era compañero del colegio y por él tuvimos el contacto. Y ha sido... Y ha sido bacán, sí, nos llevamos súper bien todo. Súper bien. Y en la interna, cuando terminás de la obra y te vas a ir para tu casa, ¿cómo es ese proceso? ¿Empezás a digerir de a poquito o ya no es tanto? Quizás en el estreno fue o todavía sigue entregándote cosas, ¿no? Yo me pongo nerviosa todos los días. Viernes, sábado y domingo, el mismo nervio. Me pasan cosas distintas. Cada función, aprendo cada función y los chicos actúan. No es una repetición, es algo que están viviendo, que es real, que sucede. Entonces es muy bacán. No, y es súper rico después de función. Sí o sí con gente que va, amigos, gente que va a vernos. Vamos a tomar una chela después, hablar de la obra, ¿cachai? Y bacán. Y todas las funciones nos vamos a tomar una chela. Y es rico también porque tenés como el cara a cara con la persona, ¿cachai? Que le gusta, lo que no le gusta. Y es rico eso. Oye, de pronto sería entretenido mostrar esto en los colegios. Quizás, no sé si dosificarlo un poco, ¿cachai? Pero mostrarlo en los colegios porque también hay discapacidad en todos lados, ¿cachai? O hay capacidades distintas en todos lados. Y nos vamos a ver enfrentados y sería muy... Es un proyecto muy bonito, chiquillos. Así como ustedes lo cuentan y lo que me han hecho quizás sentir a mí de lo que están hablando, habla de un proyecto bien pensado, habla de dejar de hablar de nosotros. Porque a mí, claro, decíamos, nos subieron de nuevo el metro, pero también la gente que tiene capacidades distintas, también le subieron el metro. Además, ¿cachai? Entonces yo a ustedes los quiero felicitar porque están dándole voz a ese profesor de historia que está sin pega y que de verdad no sabe qué hacer, ¿por qué? Porque por algo está sin pega y por algo está en la calle. Hay gente que vive para trabajar ahora. Sí, ¿no trabaja para vivir? No. Y es una... Y es muy duro y a mí de verdad me toca un poco la fibra porque yo vivo en la Villa Portales, vivo detrás de la USACH. Y ahí en Portales con Matucana, en esa arboleda, ¿sabéis qué? Todos los días hay una carpa nueva. Y no es que se vaya a la anterior y llegue otra nueva, sino que se pone al lado. Y en otro lado hay más, y en otro lado hay más. Y eso no es que el gallo haya querido llegar a vivir allá, habla de algo. Algo está pasando con nosotros, ¿cachai? Algo está pasando con, no sé, con... Echémosle la culpa al gobierno si quiere. Echémosle la culpa, no sé, al cambio climático si quiere. Pero algo está pasando y tenemos que hacer algo. Y ustedes, cabros, lo están haciendo y lo están haciendo súper bien, visibilizar dos realidades, o tres o cuatro, es digno de un aplauso. ¿Cierto? Sí, pero aplausos grabados, porque los aplausos grabados son más baratos. Porque, imaginais, traemos gente a quien los aplaude. No, ahí hay que pagar. Oiga, chiquillos, para ir concluyendo esta entrevista bacán, me gustó mucho esta entrevista, cabros. Las coordenadas, ya los decíamos, Teatro del Puente, se empezó a estrenar el 3 de octubre, la entrada, seis lucitas general, estudiante y de Zidarte, tres lucas. Y la tercera, a cuatro lucas. ¿Cierto? Sí, algo bien raro, sí. Algo bien raro. Sí, debería ser a 3.000 igual. Lo dije, ¿y qué? Sí, podría ser más barato. Chiquillos, los quiero agradecer, les quiero felicitar por esto que ustedes andan haciendo, como lo decíamos. No sé, les dejo los micrófonos abiertos para que puedan hacer algún descargo, 60 segundos, antes de despedir esta entrevista. Invitar a la gente a que nos vaya a ver lo que ustedes quieran, chiquillos. Javiera, partimos por ti. Vayan a ver esta obra de teatro, está muy interesante. Hablamos de un Chile actual, estamos enrabiados, furiosos, queriendo mostrar lo que está pasando en nuestra sociedad chilena. Vayan, vayan, los dejamos invitadísimos viernes y sábados a las 9 de la noche y domingos a las 8 de la noche. Ahí estamos, mire, la Javi invitándonos a que vaya a verla. Yo la quiero ir a ver. Hasta el 3 de noviembre. ¿Puedo considerarlo a alguien más? Sí, por supuesto. ¡Pum! ¡Vamos! Juan Galvez, yo tenía un profe que se llamaba Juan Galvez y era de educación física. Ah, todo lo contrario. Juan Galvez. Ya, yo quiero decir, me saco el sombrero por los alumnos que están haciendo estas evasiones en el metro. Me encuentro que es una buena manera de hablar, de hacerse escuchar. Y ojalá hagamos lo mismo con el agua, hagamos lo mismo con las carreteras, hagamos lo mismo con el cobre, que es necesario. No puedo creer que seamos el único país que no tengamos agua propia. Y nada, también invitar a la gente al teatro, vaya al teatro, porque en el teatro uno aprende. Uno no aprende, sino que uno ve algo diferente. Después de trabajar 12 horas, 10 horas, es necesario, creo yo, para ser un poquito más feliz, ir a ver teatro. Bueno, ahí está entonces la invitación de Juan Galvez y Javiera a que vayamos al teatro, porque en el teatro, como dice usted, se aprende, uno se entera de historias, uno se entera de realidades, como la que ustedes andan conversando acá en el Radio Hoy en el Sano y Salvo. Mire, yo quiero poner una cosa, porque no lo voy a dejar pasar chiquillo, así que vamos a pedirle a la producción que traiga la banda sonora, porque mire. Porque si yo pongo esta música, es una teleserie que están dando en un canal por ahí, y estos cabros, es parte del elenco de, eso mismo, de descarado, esta teleserie que se llama Amor a la Catalana y que yo, de Cueguita, los voy a entrevistar acá. Oye chiquillo, este otro entrevista, cuéntenos qué se viene en la teleserie que está tan buena, oye. Bueno, por fin, le contaron a la Tatiana Mardones que... Oye, sí. Ay, está sufriendo la Tati. Menos mal que terminaron contigo, va a sufrir mucho la Tati, ¿o no? O se le pasa ligerito. No tanto, si igual es inteligente la niña. Sí. ¿Y el otro, el amigo? Ahí quizás van a haber unos encontrones con Nelson. Nelson. Nelson, no, Nelson, que... Ahora que Diego le contó a Tati, ya, claro, viene un conflicto ahí y... Se relaja. Se relaja, pero se vienen muchas sorpresas más. Sí, viene algo impactante. De verdad, la teleserie ahora está subiendo. No lo es. Sí, todo va cambiando, nada es como parece. Ah, pero todos los actores dicen esa huella 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 huella. No, pero es de verdad. Yo he visto entrevistas a otros actores de otras teleseries y no están así. Ya. Pero acá, sí, acá hay cambio... Aquí hay un... Pero yo... Hay nuevos integrantes. Ah, ¿sí? Con eso le... Se vienen nuevos integrantes, entonces a la gente que le gusta Amor a la Cataluña. Yo quiero hacer un reclamo, ¿puedo hacerlo o no? Sí, la 11 de la noche. Por favor. Canal 13, por favor. Que dure más la teleserie, por favor. Sí. Ya basta de ir tanto a un piseado, ya los conocemos a todos. Pero, por favor. Porque la teleserie es buena, yo me río caliente. Es nuestra culpa, a nosotros nos pasa lo mismo. Pero bueno, ahí hay un programa de televisión. Oye, ¿y cómo es ser el actor de teleserie? Yo lo encuentro súper chistoso. Así, tal cual. Chistoso. ¿Por qué? Sí, porque yo no estaba... Es mi primera teleserie, yo siempre he hecho teatro. Salí hace poco de la escuela. Ya. Y no estaba acostumbrado como a... No sé, que me reconozcan en la calle por un pelo azul, más encima. Entonces, es chistoso. Es chistoso, igual el cariño de la gente es bacán. Muy bacán. Una fotito siempre se puede. Y nada, lo encuentro entretenido, ¿viste? Es que tiene que ser bacán. Y para ti, Javi, ¿cómo es? Es tu primera teleserie, ¿no? No, mi segunda teleserie. Mira, ¿y cuándo es? Había hecho un bolo de continuidad, un personaje más pequeñito en... Si yo fuera rico. Ah, ya. Sí, era la chica Sename. Y ahora, ¿cómo ha sido? Y ahora ha sido muy entretenido. Además que algo que no se parece nada a mí. La Tati nada a mí y aprendí mucho, mucho, mucho. Y cada día aprendo más. Los actores con los que estamos son increíbles. Oye, quiero hacer una pregunta. Y yo creo que también esto es... Le doy voto a Camila. Camila es... Vamos, vamos, vamos. ¿Qué, weá, los brazos de Renato Monster? ¿Me puedes decir qué le pasa a ese hombre? Ese hombre es bueno para amasar. Sí, pero me queda claro todos los días. Se preparó, se preparó. Oye, pero ¿qué? Estuvo en gimnasio harto, pesita, harto. Oye, pero Renato Monster está como... ¿Quién es loco? Está como que él es loco. ¿Sí o no? Sí. ¿Y le da color, o no? En mí. ¿Se da color, o no? No, no se da color. Sí, igual los muestra, igual los muestra, sí. Me encanta. No, pero oye, para mí es un honor tener a actores de Amor a la Cataluña. Yo caché que llegaba alguien que era como igual al que se murió, ¿no? Al papá, al catalán. Ah, sí, po. Al casi. Oh, se viene. Buena, claro. ¿No puedes contar más, cierto? No. Eh, no. No, no, no mucho. Pero ya con la sinopsis que hubo, ya todos se dieron cuenta quién era esa persona. Entonces, nuevos personajes. Nuevos personajes. Es el hermano. ¿Y qué? Se te salió y aparece otro hermano más. Para confundir. A mí me tenga que no están a muerto. No, andaba de parrando, me dice. A mí me tenga que no están a muerto y que es como, es como, anda, anda hueando. Dale, se anda con Renato Monster, por ahí. Entonces, personajes nuevos, para engañar a la gente, nada de lo que es, es lo que parece. Así es. Exacto. Todo va a girar, todo va a cambiar. Oh, chiquillos, yo estoy acá muy contento de tenerlos a ustedes acá en el Sano y Salvo. Voy a empezar a despedirme de ustedes, chiquillos. Ya no los voy a molestar más, ya. Javiera. No, lo pasamos muy bien. De verdad. Y agradecemos mucho que nos den un espacio para hablar de nuestra obra de teatro. Pero por supuesto, mira el sol, se nos pasó el programa volando. Diecisiete con cuarenta y cinco minutos y nos despedimos. Javiera y Juan son parte de Radio Hoy. Cuando quieran, cuando tengan otro estreno, pueden venir cuando quieran, chiquillos. Oh, gracias. Muchas gracias a ustedes por venir. Yo por lo pronto me voy a empezar a... No, no me voy a despedir nada porque falta un poco, pero nos vamos a ir con música chilena. ¿Le parece a los cabros que yo les decía que tocamos música chilena? Le vamos a mostrar a una persona que yo pongo siempre acá, que en la radio me molesta. Me dice que siempre la pongo. Y la voy a seguir poniendo. Es que me gusta mucho porque, mire, va a empezar a sonar de fondo. Esto es, mire, Claire Canifru. Si le gusta el rock, esto es Escorpiones. Suena fuerte aquí en Radio Hoy. Claire Canifru con Escorpiones. Somos Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Cuando son exactamente las 5 con 54 minutos, llegamos lamentablemente para usted y para mí al final de este Sano y Salvo de día miércoles. Pero no se ponga triste porque volvemos mañana a eso de las 17 horas. Parte de una nueva edición del Sano y Salvo de Radio Hoy. La radio oficial de la fanaticada mundial, por supuesto. Y estuvimos conversando con Javiera Mendoza y Juan Galvez, que son parte de esta compañía teatral La Sucia. Teatro La Sucia, que estaban promocionando esta obra de teatro en el Teatro El Puente. Así que tú puedes ir viernes, sábados y domingos al Teatro El Puente. Las entradas a 6 luquitas en la pre-venta. 3 y 4 los ancianos, la gente de la tercera edad también. Y estudiantes y del SIDARTE a 3 luquitas. Así que es imperdible, es un imperdible de esta semana ir al Teatro El Puente a ver esta obra del Teatro La Sucia junto a Javiera Mendoza y también a Juan Galvez. No te quedes fuera, a mí me invitaron y yo voy a ir uno de estos días. Ya le voy a escribir a la Javiera, así que ya quedamos invitados para ir al Teatro El Puente. Te invitamos a ti también, te agradecemos también esta tremenda sintonía de siempre acá en el Sano y Salvo de Radio Hoy. Y te informamos también que puedas seguir en nuestra compañía a través de www.radiohoy.cl y toda la programación de Radio Hoy porque somos la radio oficial de la Fanaticada Mundial. Nos vamos a ir, pero sin antes agradecer a todos ustedes quienes hacen posible este programa. Sirax Chaguarma Mestiza Producciones y también Agua Purísima.cl son parte de Radio Hoy y del Sano y Salvo de Radio Hoy. La radio oficial de la Fanaticada Mundial. Me empiezo a despedir. Esto fue todo por hoy. Nos vemos mañana a eso de las 5 de la tarde. Soy Braulio G.A.TV y fuiste parte del Sano y Salvo de Radio Hoy. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao.